Yo quiero amar sobre todas las cosas, propongo firmemente con su gracia, invitarme y alejarme de las ocasiones próximas de este paro, confesarme y cumplir la perigencia, con fin que me perdonarás por tu infinita misericordia, amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca pronunciará sus alabanzas. Dios mío, Belén y auxilio, apresúrate, Señor, a socorrerme. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Así será. Algo de hora, el segundo año es salida de la muerte de tu sierva, Cristina Romero Rosas. Te pedimos, Señor, que darás sobre ella toda tu misericordia y le podrás participar del premio de tus elegidos. Te lo pedimos, no por nuestros rezos y méritos, sino por Jesucristo nuestro Señor, amén. Pueden tomar asiento. Contemplemos y meditemos los misterios dolorosos. Prima el misterio doloroso, la oración del muerto. Oh, dolorosísima, Madre Virgen María, que habiéndose Jesús despedido y apartado de ti con la vida. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de la hermana Enriqueta Romero Rosas, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Perdón, perdón, perdóname, Señor. Perdón, perdón, perdóname, Señor. Perdón, perdón, perdóname, Señor. Perdón, perdón, perdóname, Señor. Perdón, perdón, perdóname, Señor, por ti yo viví, perdóname, Señor. Segundo misterio doloroso, por el granísimo dolor que tuviste viendo a tu divino Hijo Jesús, azotado cruelmente, te suplicamos, Madre Santísima, que ruegues a tu Hijo Jesucristo por el alma de nuestro hermano y las demás del purgatorio, para que se envíes de los azotes de penas que puedan padecer. Señor Jesucristo, que en misericordia de tu siena, todos te lo pedimos, Señor. Señor dios, por el poder, para que se envíes de los azotes de penas que puedan padecer. María Madre de Dios, ruega, Señor, acorde que por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios nos abstaña, María del momento, gracias, Señor, es conmigo. Edicareles sobre todas las miedades y en nuestros sangros Online, desde aquí. Amén. Estoy en tus manos, Padre, te tengo mi alma, enséñame a amar. Padre, sea lo que sea, yo me abandono a ti. Gracias, lo sé por cómo tu voluntad sea en mí. Padre, estoy en tus manos, Padre, te tengo mi alma, enséñame a amar. Padre, te tengo mi alma, me tomo en tus manos, sin limitación. Padre, te tengo mi alma, me tomo en tus manos. Porque te amo, te amo, porque eres tú mi Padre. Padre, te tengo mi alma, me tomo en tus manos. Padre, te tengo mi alma, me tomo en tus manos. Padre, te amo, te amo, te amo, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, te amo, Señor, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, te amo, Señor, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, te amo, Señor, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. de mí y de piedad de mí que al día besa mi mi pobre corazón perdona ya mis culpas perdóname Señor amante Jesús mío oculto Dios me di perdona mi extravío y ten piedad de mí y piedad de mí que al me me tengas compasión Dios Dios de misericordia perdóname Señor Señor amante amante Jesús mío oh cuando te ofendí perdona perdona mi perdona mí yo y que al mí y que al de mí Padre Jesús que seas en el cielo santificado sea tu nombre de Carlos que sea tu nombre 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 tu voluntad tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos con nuestro pan de cada día y perdonan nuestras ofensas como nosotros perdonamos a la luz que nos ofenden no nos dejes caer en tentación en tentación Padre Dios te salve María Santísima, hija de tu vientre Jesús. Dios te salve María Santísima, hija de tu vientre Jesús.